Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Es sábado 14 de noviembre. Estamos las epidemiólogas Dulce María Espejo Guevara, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, el señor director de protección contra riesgos sanitarios, el doctor en ciencias, Bartolo Avendaño Borromeo, y un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de salud. Los invito como todos los días a poner mucha atención a la actualización del coronavirus en nuestro estado, así como a la participación del sector comercial en las medidas preventivas de COVID-19. Además, hablaremos de algo muy importante respecto a la diabetes mellitus. Adelante, doctora Espejo. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Son un millón tres mil doscientos cincuenta y tres los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional. Los casos atendidos en el estado, setenta y tres mil sesenta y siete. Con resultado negativo, los veinticuatro mil novecientos setenta y siete. Sospechosos, nueve mil setecientos sesenta y ocho. Y han fallecido cinco mil ciento noventa y siete pacientes residentes de ciento setenta y nueve municipios de la entidad. Ahora, los casos positivos a COVID-19 suman treinta y ocho mil trescientos veintidós habitantes de doscientos siete municipios de las diferentes regiones del estado. Trescientos cuarenta de ellos representan a los pacientes actuales. Tienen la enfermedad activa, por lo tanto, con mayor potencial de propagar la enfermedad si contagian a otras personas. Les muestro los municipios en donde, además de acumular el mayor número de casos positivos, se encuentran con la transmisión activa. Hemos estado mencionando que la región centro es en donde hay mayor dispersión de la enfermedad. Así, Veracruz reporta ocho mil cuatrocientos setenta y seis casos positivos. Jalapa registra dos mil cuatrocientos noventa y tres. Orizaba dos mil doscientos ochenta y dos. Córdoba dos mil noventa y nueve. Boca del Río novecientos cincuenta y ocho. Río Blanco seiscientos cincuenta y uno. Fortín seiscientos veintinueve. Eista Soquitlán quinientos cuarenta y tres. La antigua quinientos cuarenta y tres. Nogales cuatrocientos treinta y cuatro. Medellín cuatrocientos dieciséis. Y Alvarado trescientos cuatro. Mariano Escobedo doscientos ochenta y nueve. Coatepec doscientos sesenta y siete. Úrsulo Galván doscientos treinta y cinco. Perote doscientos veintinueve. Emiliano Zapata ciento noventa y nueve. Izhuatlancillo ciento sesenta y seis. Puente Nacional ciento cuarenta y ocho. Amatlán de los Reyes ciento cuarenta y cinco. Paso de Oveja ciento veinticuatro. Y Rafael Delgado ciento trece. En el sur. Los municipios que continúan registrando casos son Coatzacoalcos que presenta dos mil doscientos veintinueve casos. Minatitlán con mil ciento veintiséis. Cozama Loapan ochocientos doce. Y ahora Cozoleacaque cuatrocientos trece. San Andrés Tuxtla trescientos noventa y cuatro. Tres Valles doscientos treinta. Las Choapas doscientos doce. Aguadulce ciento setenta. Carlos Acarrillo ciento cincuenta y dos. Y Jaltipan ciento treinta y uno. Y en la región norte la transmisión se está dando sobre todo en Poza Rica que acumula mil novecientos noventa casos. Tuxpan mil ciento setenta y dos. Y Pánuco quinientos noventa y seis. Martínez de la Torre quinientos nueve. Papantla cuatrocientos treinta y siete. Y Coatzintla trescientos uno. Tihuatlán doscientos cincuenta y dos. Y Pueblo Viejo ciento diecisiete. Como se pueden dar cuenta los casos positivos activos continúan presentándose y reiteramos son los que pueden contagiar a otras personas. La transmisión no ha terminado. Quédense en casa. Adelante doctora Guadalupe Díaz. Muchas gracias doctora. Buenas noches a todas y todos. El día de hoy abordaremos un tema que si bien ha sido bastante frecuente durante la pandemia por la relevancia de este elemento y el papel que ha jugado, también ha sido muy común que su uso muchas veces no ha sido el adecuado. Por esto hay que recapitular. ¿Cómo debe ser el uso correcto del cubrebocas y cuáles podemos utilizar? Antes que nada hagamos el uso del cubrebocas parte normal de la interacción con otras personas. Durante todo el tiempo que se encuentre fuera de casa y sobre todo si comparte espacios cerrados, por ejemplo oficinas o el transporte público, es decir, si vas a hablar o aproximarte a otras personas, se debe tener el cubrebocas por tu bien. Fíjense muy bien cuál es la manera correcta de utilizarlo. Bueno, primero debemos lavarnos las manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel. Revisar que no se encuentre el cubrebocas sucio, húmedo o dañado. Posterior a esto, ponerse la mascarilla procurando que cubra perfectamente boca, nariz y barbilla. Por favor, les pedimos no lo coloquen en el cuello, en su frente o en alguna otra parte de su cuerpo, así como también no lo utilicen sólo para cubrir su boca. Recuerden que éste evita la diseminación de microorganismos que se encuentran en boca y nariz. Como siempre les decimos, una vez que lo colocan no lo vuelvan a tocar, sobre todo de la parte media. Si lo van a ajustar, háganlo por los extremos. Si por alguna razón se tienen que quitar el cubrebocas, guárdenlo en una bolsa de plástico. Nunca lo coloquen sobre superficies que toquen otras personas, pues pudiera contaminarse. Ahora bien, los cubrebocas de grado médico, como las mascarillas azules, los de pliegues o incluso los KN95 son desechables. Tienen un tiempo de uso que va de 8 a 72 horas, por lo que una vez pasado ese lapso de tiempo, no lo puedes volver a utilizar. Recordemos que por sus características no se pueden lavar. Es por eso que recomendamos también el uso de mascarillas faciales de tela. Estas las puedes usar hasta por 8 horas y su lavado debe ser diario. La ventaja es que son reutilizables y amigables con el medio ambiente. Tengan presente que el cubrebocas es un elemento auxiliar de prevención y solo ser eficaz si se combina con el correcto lavado de manos y el distanciamiento social. Hasta que no exista un tratamiento o vacuna es lo único con lo que contamos. Asegúrate siempre de realizar todas las medidas preventivas por tu salud y la de los tuyos, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Se o la voz al doctora Bendaño. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Les informo que al día de hoy en la plataforma electrónica ubicada en la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, se han registrado 34,291 propietarios de establecimientos, de los cuales 29,118 han obtenido su cartel con código QR. Reflejando el gran compromiso del sector empresarial en nuestro estado. Invito a los propietarios de la micro y pequeña empresa que aún no han gestionado su cartel con código QR a que lo realicen. En la página oficial pueden encontrar un video tutorial que los llevará paso a paso en la gestión de su código QR. Así como para facilitar la captura de su autoevaluación o también pueden acercarse a su jurisdicción sanitaria y acudir a los centros integrales de servicio CIS en donde personal de riesgos sanitarios lo asesorarán y le apoyarán a gestionar su código QR al momento. Es muy importante que el sector empresarial se siga sumando a la estrategia que es en beneficio de toda la población veracruzana. Les recuerdo que el cartel con código QR es un requisito obligatorio para el regreso de las actividades económicas en la nueva normalidad, así como el cumplimiento de cada una de las medidas sanitarias en su establecimiento. Semanalmente, personal de riesgos sanitarios en todo el estado se encuentra supervisando el cumplimiento de los protocolos sanitarios en establecimientos de diferentes giros. La estrategia contra el coronavirus es responsabilidad de todos y cada semana que el estado de Veracruz y sus municipios permanecen en color amarillo en el semáforo epidemiológico, se habrá avanzado en salud y economía, resultado de un trabajo coordinado entre el sector institucional, empresarial y población. Por lo anterior, solicito al sector empresarial no aflojar las medidas, colocar de nuevo al frente de su establecimiento su cartel con código QR, continuar con el cumplimiento de los protocolos sanitarios, el aforo permitido por el semáforo epidemiológico, acciones que sin duda nos llevará lo más pronto posible a la estabilidad. Si usted tiene alguna queja, sugerencia o duda, puede escribirnos en el correo electrónico buzón punto lineamientos arroba gmail punto com, en donde le atenderemos a la brevedad. Agradezco la atención al presente. Adelante, doctor Roberto Ramos Salón. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amables doctoras, doctor. Familia Veracruzana, como les dije al principio, este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Una fecha muy importante dentro del calendario de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, porque funciona para reforzar el mensaje de las acciones que desarrollan a lo largo de todo el año con el propósito de prevenir la enfermedad, detectarla a tiempo y ofrecer un tratamiento oportuno y adecuado que favorezca la calidad de vida de las personas. Y por supuesto, el tema de diabetes viene a cobrar mayor relevancia ahora que precisamente estamos en medio de esta pandemia y que es una comorbilidad cuya enfermedad se complica aún más con riesgos mortales en pacientes que son portadores de diabetes y que recordemos también que la diabetes origina un severo trastorno por el elevado nivel de glucosa en la sangre y la ausencia de suficiente insulina y eso a su vez impacta de manera negativa en diferentes órganos. Por ejemplo, el funcionamiento de los riñones, de los vasos sanguíneos, disminución y hasta pérdida de la visión, problema en el corazón, causando infartos. Esto por mencionar algunos. Ahora, imaginen ustedes una persona con diabetes mellitus que no lleva un control adecuado en su unidad de salud y que se enferme de coronavirus. Los resultados, familia veracruzana, llegan a ser trágicos y fatales porque se compromete la vida. Desafortunadamente, muchos pacientes de coronavirus que murieron presentaban esta enfermedad, diabetes mellitus. De ahí la importancia que insistimos en comenzar a cambiar los hábitos alimentarios, consumiendo productos saludables, principalmente desde la niñez, adquirir la cultura de la nutrición saludable para que su sistema inmunológico se desarrolle con todas las características positivas que lo ayuden en la edad adulta. Y en cuanto a los jóvenes y así también como adultos, invitarlos para que acudan a los centros de salud a solicitar valoración médica. Es gratuita. Es solo un momento el que van a dedicar para iniciar un proceso saludable que los va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Porque quizá tengan síntomas de diabetes y no se han dado cuenta. Los síntomas comunes son precisamente la orina excesiva, mucha sed, pérdida de peso sin razón aparente. Así que pongan mucha atención a su salud, chequen su estado orgánico. Si detectan estos síntomas, acudan a su unidad de salud más próxima, más cercana. En resumen, ciudadanos y ciudadanas, las personas que saben que tienen diabetes y no llevan un control médico, asegúrense al sector salud, acérquense para que sean atendidos debidamente. Quienes no saben, escuchen bien los síntomas, cuáles son, y acudan igualmente a la unidad de salud. Recuerden que la actividad física contribuye en mucho, pero en mucho, a mejorar la calidad de vida. Proteger su salud y su vida depende en gran medida de todos y cada uno de nosotros. Pero pueden ustedes estar seguros que hoy el estado de Veracruz cuenta con un gobierno ocupado en el fortalecimiento del sistema de salud para optimizar los servicios. Pero repito, la forma más efectiva siempre será la prevención y la promoción de la salud. Y esta está en sus manos. Como siempre, agradezco la atención a estas conferencias. Les recuerdo el número para que llamen en caso de dudas o de síntomas de coronavirus. Ya lo conocen, el 800-0123-456. Y la página oficial, coronavirus.veracruz.gov.mx. Por hoy es todo. Hasta mañana. Y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches.